Este fin de semana se dio a conocer el asesinato de una menor de 14 años en Barranquilla, Colombia. En un principio, se pensó que fue por una bala perdida, pero la policía señaló que fue todo lo contrario. De acuerdo con Noticias Caracol, la menor de 14 años perdió la vida al recibir un balazo a la altura del rostro dentro de su vivienda en el barrio Las Américas. En un principio, la madre de la menor le explicó a la policía de Barranquilla que la menor se había asomado por la ventana de su casa mientras dos grupos de pandilleros disputaban la zona y de ahí una bala perdida le quitó la vida. Sin embargo, los uniformados investigaron el caso y descubrieron que había muchas inconsistencias en las declaraciones de la afectada mujer, por lo que optaron por investigar a fondo. Diario Ojo informó que tras realizar las diligencias en la casa, la policía hizo una reconstrucción de los hechos y logró descifrar la forma en la que esta joven había sido asesinada. De acuerdo con el informe ministerial, minutos antes de la muerte de esta joven, dos personas estaban sosteniendo una fuerte discusión dentro de la vivienda y esta llegó al punto en el que uno de los implicados le disparó a la joven, quien murió al instante. Por su parte, el general Mariano Botero, comandante de la policía de Barranquilla detalló la forma en la que ocurrieron estos hechos. Aquí no hubo confrontación entre pandillas, aquí lo que ha sucedido es un hecho aislado que se genera al interior de la casa. Estamos generando las acciones de policía judicial para dar con el paradero del alias Flakies, que es el que se sindica por parte de los familiares de haber cometido este hecho doloroso. Una vez cumplidas las investigaciones, los uniformados destacaron que la madre de la menor se empeñó en ocultar la identidad del posible asesino de su hija, trascendió que podría ser su amante. La madre de la menor fue arrestada y quedó a disposición de la policía judicial por el delito de obstrucción de la investigación y cooperación en asesinato. Con información de Noticias Caracol, Diario Ojo y el Liberal Fotos de Noticias Caracol y Diario Ojo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.